¡Vamos! Propeo y protección Gracias por ver ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va! Ahí va, Conté ¡Gracias! 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 ¡Tenca dintre! ¡Vale! ¡Vale! en el masculino Arnau buena y pao en rena pao en rena cuando arriba el de la banda controles tu buena Arnau queda replegando ya Arnau replegando 3 Jordi irán que están dentro de la área ya no están dentro de la área agencia Marquez un avancor Arnau davant pilota agencia Marquez contactame Jordi salto salto buena derecha buena estira direta presiona Jordi go 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 ¡Gracias! la vergocada esta bomba esperándola Cobra cerca ¡Mierda, cerca! ¡Tira, tira, tira! 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 ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Arrau! 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 ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Arrau! 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 ¡Suscríbete! ¡Tenidos preparados! ¡Tira, tira... ¡Tira, tira. ¡Tira, tira! ¡Babik, babik, babik! ¡Babik, babik, babik, babik! ¡Babik, babik, babik! ¡Babik, 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 babik! ¡Babik! 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 ¡Adiós! ¡Vale! 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 Intenteu aguantarla. ¡Atención! Segunda jugada. ¡Vale! 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 ¡Salta! ¡Vale! 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 Pau, Pau, para fazer todos las jugadas. ¡Vale! 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 ¡Estamos allá! ¡Estamos allá! ¡Que no está todo ni decidida! ¡Rosé! 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 ¡Aquestalla! ¡Sobra! ¡Rosé! 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 ¡Ros ¡Vamos Pericos! ¡Va! Toma Vic. ¡Va Vic! Sí, sí que esta es buena para evitarla. Buena Putín. Andavante, andavante, andavante. Porque hemos de hablar. Putín, mira un pase, Ale. ¡Vamos! 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 ¡Maldas! 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 ¡Viciados contra 1! ¡Viciados contra 1! ¡Arribo! ¡Maldas! ¡Maldas! ¿Por qué dejo pasar? ¡Maldas! Si la puc rebutjar no sé qué agradecemos. De poco tengo 15 como paret. ¡Maldas! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bona Ramón! ¡Bona, va forte! ¿Dónde está el punto? ¡Bona, está aquí! ¡Ahí Jordi ya tiene línea! Si no mira Ramón... Muy bien! Muy bien Rafuz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Uno! ¡No! ¡Tres! ¡Ellos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Una! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Va, chicos! ¡Más ganas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva la bola, ya va! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! 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 Venga, va, va, va Tope, tope Va, va, va Esco Va, va Va, va Sona pena, Sona pena, Ale, se acumula la pena Venga Venga Sona pena Sona pena Venga, va Va, va ¡Suscríbete! 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 ¡Va, va, pretan, ¡va! ¡Va, va, pretan, ¡va! ¡Vale, s'encontra! ¡Vale, s'encontra! ¡Vale, no es pergada de coques! ¡Tengo un ritmo, pés! ¡Tengo un ritmo! ¡Tengo un ritmo! ¡Tengo un ritmo! ¡Va! 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 ¡Bajo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va, va, va, va! ¡Va! 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 ¡Va. ¡Ve! ¡Va! ¡Va! ¡Ve! ¡No! ¡Vad! ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! 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 la defensa, la defensa, la defensa la defensa, la defensa, la defensa, la defensa Yo estoy, Miko estoy, Miko estoy, Miko estoy. No chute, eh, no chucha. Farrao, Farrao, Farrao. No paris a uno, paris a... Hay que abrir, hay que abrir. Hay que ir. Queremos superar muy rápido, eh. Es el mismo. ¡Mira! 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 guys! ¡Gracias! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡A la barrera! ¡A la barrera! ¡A la barrera! ¡Ostras, va, va! ¡Corna, corna! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Mira esto! ¡Va, corta! ¡Cómo estoy! ¡Sótalo! ¡Sótalo! ¡Armitos, brazos! ¡Basó! ¡Dale, dale! ¡Español, dale! ¡Vamos, Perico! ¡Aguanto! ¡Aguanto cerca! ¡Armí! ¡Aguanto cerca! ¡Armí! ¡Aguanto cerca! ¡Armí! ¡Aguanto cerca! ¡Armí! ¡Vale, vale! ¡Va! ¡Flatán! ¡Propón, Ramón! ¡Propón! ¡A la pago, Ramón! ¡Mira, Ramón! ¡Tira a estrellas! ¡Vale, Nico! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Sana! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Estágy, empecé! ¡Cona! ¡Going, Yoing, Yoing! ¡Aca! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Lulo, Lulo, Lulo ¡Gordín! 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 ¡Dóna'm de me, va! ¡Dóna'm de me! ¡Munta el segundo! ¡Gordín! ¡Gordín! ¡Sí! ¡Dóna, donnera! ¡Joder! ¡Gordín, guardín! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!